Alense Lima venció por tres tantos a cero a los chancas y suma quince unidades en el torneo apertura. Sigue estando lejos de los que están arriba, pero ganó y ganó muy bien a los chancas, un equipo que no puso ni resistencia ni nada. Y que nos da esa sensación de llegar con el ánimo subido a tope para enfrentar a un Fluminense. Pero no es lo que yo te quiero contar. Eso no es lo que te quiero contar. Yo te quiero contar otra cosa. Y es que Mr. Pete habló sobre el rendimiento del partido de ayer, pero hizo un énfasis en un jugador. Puntualmente en el señor Carlos Zambrano. Habló sobre Carlos y básicamente dijo, recuperamos a Carlos Zambrano. Este es el Zambrano que necesita Alianza Lima. Prácticamente dijo esto. Y es la verdad. Y el Kaiser se le vio muy bien. Me hizo tragarme cada una de mis palabras. Cuando yo decía la concha de su madre, no lo quiero ver. Bueno, me hizo tragar cada una de mis palabras. Y ayer demostró. Ojo, en los chancas. Pero igual, demostró que está para jugar. Demostró que es un jugador que cuando quiere estar, nos va a ayudar mucho. Escuchemos lo que dice Mr. Pete sobre el señor Carlos Zambrano. Y al final, no te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y opinar al final de este video. ¿Ok? Escuchemos al señor Mr. Pete hablar sobre el señor Carlos Zambrano. Que comparto bastante lo que dice Mr. Pete. Bastante. No te voy a negar. Comparto bastante lo que menciona. ¿Ok? Escucha. Bueno. Arrancó la fecha 9 hoy con el triunfo de Comerciantes Unidos ante Garcilaso 2-1 en el Cusco. Y el triunfo de alianza por goleada en el estadio nacional ante los chancas. Ciertamente, lo habíamos dicho en la previa, que los chancas es un equipo que cuando juega, o cuando sale de los 3.000 metros de altura, es un equipo que deja una sensación débil. Lo vimos ante Sporting Cristal y hoy se dio ante alianza. No se generó ninguna situación de apremio en el arco de Sarabia. No es termómetro cuando juega fuera de la altura chancas. Y hoy alianza lo pasó por encima. Y claro, alianza es un equipo que no tiene la contundencia de Cristal, por ejemplo. Alianza hoy tuvo que haber goleado. Sí, ustedes me dirán, pero ganó 3-0. Sí, pero alianza hoy tuvo que haber conseguido un marcador más abultado. Concuerdo, teníamos que haber ganado por 5-6. Ojo con las estadísticas. Yo no soy muy amigo de los números. Pero alianza acumula en 9 fechas 5 expulsados y 2 penales. Errados. 2 penales errados. Erró 1 Barcos en su llana y erró hoy Waterman. Curiosamente los 2 números 9, 2 goleadores. Curiosamente han errado 2 penales y 5 expulsados. Ojo con eso. Después alianza, en cuanto a calendario, más no sé si en rendimiento, porque repito, chancas no es termómetro. Concuerdo. Yo como le decís, estoy feliz que alianza haya ganado. Estoy feliz de la vida. Que hayamos ganado, que intentemos recuperar el paso. Eso se viene después de Copa, se viene el partido contra Manucci en Trujillo. Partido duro. No es el mismo Manucci que perdió ante la Uy ante Cristal. No. Franco Navarro tiene un muy buen equipo. Y en la medida de que avance en las fechas, va a cuajar un mejor rendimiento. Y va a ser, viene de lograr dos triunfos consecutivos. El equipo de Franco Enrique Navarro. En cuanto a calendario, alianza queda listo y espera por Fluminense. Que hay cosas positivas en alianza, sí. Subrayando, resaltando, destacando que chancas no es un termómetro. ¿Lo dejó en claro eso? Lo dejó en claro. Pero hoy me dio la sensación que Zambrano potenció a Ramos. Garcés cumplió, pero repito, chancas no exigió alianza en lo defensivo. Que Zambrano sea el goleador de la noche, aunque yo no sé por qué le dan el primer gol al bigote Rodríguez. Si Zambrano no lo hubiese tocado, perfecto. Lo del bigote, que a mí me parece que el bigote fue la figura del partido. Concuerdo, concuerdo. Curiosamente, cada vez que no juega Reggie, Rodríguez la rompe. Ojo. ¿Se han puesto a pensar en eso o no? Curiosamente, no estoy diciendo que no juega Reggie, pero parece que cuando juega Reggie, como que se sobrepone uno al otro y no. ¿Se acuerdan ustedes cuando el bigote jugó en su llana sin Reggie? Me parece que fue en su llana sin Reggie. ¿Sí? Y fue la figura. Hoy volvió a ser figura sin Reggie. No estoy diciendo que no juega Reggie. Yo creo que Reggie es un jugador importante en alianza. Parece que no se saben ubicar cuando juegan los dos. Hoy Rodríguez fue la figura de alianza. Para mí. La gente puede decir que por los goles es Carlito Zambrano. Puede ser. Finalmente, es un tema de gusto. A mí me encantó lo de Rodríguez porque alianza hoy jugó al ritmo que impuso Rodríguez. Concuerdo totalmente. Claro, la gente dirá, oye, pelado, pero si Rodríguez... Vamos a explicar todo. ¿Por qué la figura es Rodríguez y alianza juega al ritmo de Rodríguez? Alianza es un equipo vertiginoso. Claro, la rapidez mental de Rodríguez hace que rodee la pelota y el equipo sea rápido. ¿Se acuerdan cuando tenía alianza Marco Valencia? Marco Valencia es un jugador lento, pero que hacía correr la pelota y tenía a Darío mucho trigo y a Valdir Sáenz arriba. Entonces, cuando la pelota pasaba a los pies de Marco, Marco hacía correr la pelota y arrancaba a Darío y arrancaba a Valdir en esa alianza 97, por ejemplo, y el 9 era o Chévez o Bullica. Pero tenía a Darío y tenía a Valdir. Entonces, no era... Si tú tienes un tipo rápido de acá y que sabe lo que tiene que hacer con la pelota, van a hacer correr a los que tienen que correr. Concuerdo. Igual creo que... Y hoy alianza juega el ritmo de Rodríguez. Para mí. Un poco más adelante. Repito, para mí. Un poco más adelante. Me da mucho gusto lo de Carlos Zambrano. Ese es el Zambrano que necesitamos. Sí. No es el Zambrano de clausura del año pasado. Totalmente de acuerdo. Necesitamos a este Zambrano que viene con sede de revancha. En la medida que Zambrano nos agarre a cachetadas a todos y nos tape la boca, yo voy a estar feliz. Sí, tal cual. Yo voy a estar feliz. Yo lo he dicho mil veces. La capacidad de Zambrano está fuera de discusión. La capacidad de Zambrano está absolutamente fuera de discusión. Yo no lo voy a discutir a Zambrano. Sería un imbécil discutir la capacidad futbolística. Yo lo que discutía a Zambrano era de acá. Que en el clausura en el clausura se relajaron todos, incluido él. Sí, sí, sí. Cuando un jugador no cuida su peso es porque algo malo está haciendo. Y el año pasado él no termina bien físicamente. Él no termina bien físicamente. Ni en la selección ni en alianza. Él mismo asume y acepta cuando por su cuenta empieza a entrenarse y empieza a informarse de que él está perdiendo peso y está recuperando su mejor estado. Él está aceptando con sus acciones antes de retornar al club que sí estaba fuera de forma. Tal cual, tal cual. Un jugador fuera de forma hoy da ventaja. Pero ese es el Zambrano que queremos ver. El Zambrano de hoy. El Zambrano que ha vuelto. Ese es el Zambrano que queremos. Lo recuperamos. El tipo que quiere hacer historia en el club del cual dice ser hincha. Eso es lo que queremos. Al Zambrano Caudillo. A ese queremos. Totalmente de acuerdo. Al Zambrano León. No al Zambrano que... Delivero. Y hasta además decirlo. Pero no al Zambrano que asumió de que con el 50 o 60% le bastaba. No. no te basta eso. Es minimizar. Y cuando tú minimizas te termina pasando factura a la soberbia. En este país el único soberbio soy yo. Entonces, Ese es el Zambrano que queremos. Concuerdo. Me parece que Zambrano potencia a Ramos. Concuerdo. Un Ramos con mejores decisiones. Más ordenado. Veloz siempre pero ordenado. Novena fecha. Es probable que se vaya sentando Ramos. Es probable que vaya midiendo su esfuerzo y su velocidad. Por el otro lado Garcés es sin problemas. Tipo seguro. Tipo sobrio. Ya casi vienen dos temas. Es como veo el fútbol yo. ¿Ok? Yo creo que Alianza tiene encer. Ah, bueno. Ese es otro tema. Pero puntualmente el tema de Zambrano yo la verdad que concuerdo con lo que dice Mr. Pita. Concuerdo bastante. Porque para mí Ramos ya venía jugando bien pero hay un tema con alguien que cuando uno dice que uno conoce pues, ¿no? Cómo vienen jugando. Cómo uno sabe todo el tiempo que ha estado jugando Zambrano no es huevón no es un aprendiz no es un tipo nuevo. Zambrano mano es multicampeón con Boca Garcés ha sido campeón con Schalke ha sido campeón con el Eintracht Frankfurt con el South Paul y creo que jugó también una una final de Copa Alemana campeón en Suiza jugó en Ucrania o sea tío nadie va nadie va a descubrir que Zambrano es un gran jugador o que tiene una calidad innegable nadie lo va a discutir pero como dice Mr. Pita este es el que queremos y aparte este jugador con la experiencia que tiene literalmente a nosotros nos da mucho porque el parado del equipo cambia porque sabes que tienes a un jugador atrás tuyo que te puede cubrir las espaldas mejor no digo y no es por pegarla Garcés Garcés me parece un jugador bastante sobrio como dice igual el pelado pero con todo respeto para mi de libero Zambrano me da mucha más seguridad que Garcés de verdad te lo digo Ramos siempre en lo suyo cuántas pelotas recuperó ayer Ramos una puta barbaridad y Zambrano cuántas veces cuando a Ramos le tiraban la pelota larga Zambrano pum la paraba de pecho y listo y listo la verdad que yo contento con la situación de Alianza con la situación de Ramos y también con la situación de Zambrano hemos ganado un jugador hemos recuperado un jugador la verdad que Carlos Zambrano hoy por hoy lo hemos recuperado contento por eso la verdad que te puedo decir que te parece todo lo que hemos hablado te lo doy en los comentarios mi príncipe de Persia acá abajo por favor deja tu comentario deja tu like y como siempre arriba Alianza toda la vida cuídate mucho chau 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 chau